muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de cruzar game 3 y tenemos un episodio por delante super prometedor el episodio anterior estábamos atados de pies y manos no podíamos hacer nada no podíamos declarar guerras de contienda porque no conseguíamos conseguíamos un condado no no un ducado un condado o sea no merecía la pena con si apareció una cruzada conseguimos redirigir la cruzada al andalus hemos puesto como beneficiario a nuestro hermano que además nuestro hermano lo tenemos por aquí hermano pues como es un miembro de la orden del temple no va a tener hijos lo cual significa que lo que consigamos pasará nuestra heredad eso espero y nada tenemos una cruzada pero una cruzada muy difícil por delante que lo primero que vamos a hacer bueno aceptamos por supuesto bajamos la velocidad bajamos mucho la velocidad y bueno tenemos un montón de dinero por suerte no podemos contratar a los templarios ya están contratados pero además quedan muy poquitos y lo que vamos a hacer es bueno reclutar a todo todo lo posible tenemos muchos hombres de armas tenemos los hombres de armas si os dais cuenta pues al máximo no al máximo pues vamos a reunir todo el ejército en cualquier sitio no a ver es que no sé dónde están voy a poner un nuevo punto voy a poner este nuevo punto aquí en toledo en toledo vamos a reclutar a todos los ejércitos y vamos a reclutar como no sobre tanto el dinero pues algún que otro mercenario aunque hay que tener prudencia con el dinero porque ahora me imagino que empezaremos a perder dinero vamos a los mercenarios venga los más caretes los más caros son estos trae nada mal y ingeniero militar soldado de invierno saqueador y los almogárabes organizador pero había de movimiento rápido de movimiento es súper importante contratados los almogárabes no sé pronunciarlo disculpadme además tenemos un rey es que es la leche es que se ha alineado todo tenemos el rey wikery segundo me da igual el nombre el nombre es un poco raro pero el tío yo creo que puede ser el mejor el 34 fijaos 34 de ventaja a ver si 34 ventaja encima tiene lo de guerrero sagrado ventaja más 10 o sea es yo creo que sin duda nuestro mejor nuestro mejor comandante tenemos un heredero por si nada más tenemos dos pues voy a desheredar al segundo vale para que no se nos divida el reino y nada paciencia vamos estamos reclutando todo el ejército aquí va a ser 10.000 tropas y vamos vamos a por cordobo las capitales cuáles son es que no sé es que si ganamos esto nos vamos a llevar un buen un buen trozo un buen trozo atacantes se ha apuntado aquí mucha gente pero el principal soy yo el único rey soy yo bueno aquí hay más reyes vale defensores pues mucha gente mucha gente vale no sé por qué no nos deja ser comandantes a porque ya somos comandantes aquí no vamos a hacer una cosa quiero ser que que nuestro el rey sea el comandante del ejército mayor y el ejército secundario vamos a poner a este tío el ejército mayor vamos a ir conquistando condado 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 creo que inicialmente podemos tener una ventaja porque todavía no se han mira mira sólo estamos perdiendo 6 al mes sólo estamos perdiendo 6 al mes vamos a reclutar más mercenarios otra banda de mercenarios otra banda de mercenarios venga que se van a unir a estos y creo que al inicio les va a costar a ellos reunir todas las tropas pero pero creo que o sea porque no sé si venga y si es que fijaos no cada movimiento al entrarnos en territorio de un amigo nos va a costar o nos costaría muchísimo desgaste muchísimo desgaste bueno tenemos dos ejércitos vamos a ir tomando al arcos vamos a ir tomando esto no sé yo qué es cada traba vale venga muy bien por aquí empiezan a llegar aliados y luego a medida que que vayamos conquistando condado si vemos oportunidad de batallas pues vamos 13.000 guerreros del papá muy bien muy bien pero es que no podemos no es que no podemos si nos movemos para allá sufrimos atrición muy importante que seamos los que más puntaje de guerra tengamos es muy importante es muy importante ahora mismo somos el número uno creo que debería haber donado más oro al cofre de guerra ahora me arrepiento bueno la reina está embarazada muy buenas noticias vamos a ver vamos a ver dónde se se va a celebrar la guerra al final donde se va a celebrar la gran batalla por nuestra parte yo creo que fijar la diferencia entre entre tres mangoneles o tener tres buches de estos mejor dicho y no tener porque yo creo que en el ejército sí que tenemos mangoneles los mangoneles son las catapultas los tres buches solo lanzapiedras no y ostras como captura tan rápido el papá tío a mí no me engañes y porque me resulta tan difícil capturar a mí venga que no quiero que el papa se lleve el mérito o se lleve todo el mérito al menos venga venga exacto y capturando y capturando parece que la de calatrava está avanzando más aquí van a despachar a unas tropas cristianas que se han adentrado demasiado en territorio en territorio enemigo aquí vale no puede ser que el papá sea el que más necesitamos que los que más porcentaje de aportación tengan seamos nosotros vale hay muchas tropas del papa pero bueno de momento seguimos siendo nosotros seguimos siendo nosotros vale nos está dando puntos nos está dando puntos aquí tiene una batalla que van a perder 20.000 enemigos ostras 20.000 enemigos 30.000 enemigos 30.000 enemigos se dice pronto necesitamos colaborar con las tropas del papa necesitamos colaborar con las tropas del papa esto va a ser imposible no sé si se lanzan ya directamente contra el papa vámonos para allá vamos a dejar emplazar sitiadores y ya no puedo no tengo más pasta para contratar mercenarios vamos a ver vamos a ver vamos a ver por favor por favor que nuestras tropas lleguen a tiempo no van a llegar a tiempo vamos a perder vamos a perder estrepitosamente por ahí vienen 11.000 llegada a tiempo venga recibimos el rasgo cruzado lo cual es la leche bueno tampoco tampoco está la leche nuestra mujer que nos apoye militarmente vamos a ver llegan esas 6.000 tropas nuestras se meten ahí venga estas 2.000 tropas nuestras y esas 8.000 venga llegad por favor llegada a tiempo llegada a tiempo no puede ser no puede ser no puede ser que desastre que desastre que desastre de cruzada no lo vamos a conseguir que no voy a ir a tu guerra pesado tío el polaco ahora en el peor momento joder tío es que el papa se ha metido ahí de lleno a pelear en fin no voy a pagar dinero a un duque tío a mi duque le voy a pagar dinero yo y aquí llegan los 10.000 espero que al menos le hayamos causado muchas bajas no lo sé ¿cómo va la cruzada? bueno somos los que más puntos tenemos ¿no? ¿cómo se ve quiénes quiénes tienen los puntos? ah el papa no tiene beneficiario ostras o sea que nos da igual como pelea de bien el papa vale vale tomo nota de eso tomo nota de eso nos están exaltando unos vikingos por ahí en fin 20 y 30.000 tropas tío tiene 30.000 tropas y más 40.000 venga vamos a continuar en al arcos wow 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 cómo se están merendando cómo se están merendando a nuestras tropas ahora está oh dios esto es muy difícil vamos a reagruparnos en Toledo anda vamos a reagruparnos en Toledo vamos a reagruparnos en Toledo porque es que encima tenemos estamos sufriendo el tema del suministro ¿no? venga marrón 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 límite de suministros venga quiero suministros recuperar los suministros mira 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 lo que viene mira lo que viene mira lo que viene por aquí esto es imparable ¿cómo funciona el tema del suministro? ¿estamos consumiendo más o qué? 0% de atrición 0% de atrición vale perfecto aquí parece que va a haber alguna batalla a ver si hay alguna en un sitio ventajoso para nosotros no lo sé si se van a sumar todo el mundo al final si se suma todo el mundo no podemos hacer otra cosa más que sumarnos nosotros vale no no se suman no se suman ¿por qué estamos tan escasos de suministros tío? ¿y por qué no nos atacarnos en algún sitio? a ver yo me dejo llevar parece que aquí va a haber una batalla donde nos van donde nos van a masacrar a ver 4000 contra 4000 vamos en auxilio de estas tropas mandamos nuestras 10000 tropas aquí vale parece que ahora va un poquito mejor vamos a ver si continúa así necesitamos una batalla una gran victoria ¿qué tal si tropas papales? ¿qué tal si venís tropas papales? me cago no puede ser nos han dejado abandonados tío nos han dejado abandonados nos han dejado abandonados tío el papa tío nos ha dejado vendidísimo vendidísimo lo veo muy difícil lo veo muy difícil ahora va a encontrar el papa está yendo de uno en uno en vez de nosotros en vez de juntarnos estamos yendo de uno en uno tío en vez de juntarnos mira que tenemos al pedazo de rey tío es que es la leche tío 39 39 de poder mira con un montón de con un montón de atributos militares y no podemos tío y no podemos ganar esta guerra bueno al momento ellos no nos han conquistado ningún territorio y la fuerza relativa lo que me hace gracia la fuerza relativa es muy pareja pero están todas sus tropas aquí y las nuestras no y ellos se unen y nosotros no y los templarios ¿dónde están tío? ni esta si se le espera ¿no? no podemos contratar más mercenarios fijaos el presupuesto se nos va esto es un problema fijaos lo que viene fijaos lo que viene vámonos a Toledo vamos a esperar órdenes ahí vamos a ver qué es lo que pasa límite de suministro local vale hay que dividir el ejército en dos vale para que se actualice para que podamos recuperar porque lo de suministro va según la provincia ¿no? vale tiene que estar por ejemplo en Toledo el límite es de 11.000 vale está bajando ahí está vale vale ya entiendo lo de los suministros a la perfección ya entiendo lo de los suministros a la perfección cada provincia tiene un límite que en este caso es 11.000 pues tiene que tener menos de 11.000 si hay menos de 11.000 ganan que ganan suministros de estos si hay más pierden lo importante es hombre ya que estás en tus provincias ganar los los suministros porque en provincia enemiga siempre lo vas a perder siempre vale batallón batalla batalla macro batalla yo me apunto a todo tío me apunto a todo un poco tarde quizás pero me apunto que estamos ganando que estamos ganando no me lo creo y nosotros aquí en una batalla menor arriba venga 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 15.000 vamos 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 esas 15.000 tropas perfecto vámonos aquí apuntados a esta batalla nos están atacando perfecto nos están atacando creo que quiero que han ganado esa batalla estamos ganando nosotros esta batalla ahora perfecto por fin nos coordinamos por fin nos coordinamos solo espero que sigamos siendo los primeros en contribución sí puntuación 13.000 bestial bestial señores bestial vamos a seguir aquí vamos a seguir hundiéndolos vamos a seguir hundiéndolos 10.000 venga un montón de tropas ahora sí ahora sí argilo es una hija pues no sé si argilo es nombre de niña pero bueno bien ahora sí los estamos machacando ahora sí los estamos machacando ahora sí los estamos machacando muy bien tu gloria es conocida por todo el mundo vale muy bien pero ahora mismo lo que nos interesa es venga seguir no hay más ejércitos a los que aplastar lo que nos interesa es conquistar al arco cuanto antes para ir a Córdoba para ir a Córdoba venga el asedio está progresando muy lentamente pero no nos dice cómo va la cruzada va con un menos 12% vale ya tenemos más tropa nosotros 54.000 que los rivales 52.000 eso es una noticia excelente excelente venga hay que conquistar esto tío es lo malo vamos a aumentar la velocidad es muy difícil nivel de fortaleza demasiado alto ¿y qué hago? con el nivel de fortaleza demasiado alto me olvido que es que hay que tomarlo tío estamos perdiendo un montón de tropas aquí por no solo tenemos una atrición del 1% no tenemos una atrición gigantesca nos atacan 30.000 hombres ¿de dónde han salido 30.000 hombres? vale hay que continuar batallando hay que continuar batallando nos olvidamos de capturar nada más 30.000 hombres tío volvamos a la lucha volvamos a la lucha vamos a pensar con la cabeza vamos a bajar la velocidad de nuevo el suministro está muy bajo vamos a recuperar los suministros vamos a la capital vamos a esperar y vamos a hacer como antes la estrategia de antes vale esperar en nuestra capital tenemos estas las tropas super igualadas pero vamos perdiendo la guerra en un 20% vamos venga vamos a dividir el ejército en dos vamos a recuperar suministros y cuando sea la hora cuando sea el momento no entablamos combate pero que tomen como no podemos controlar al papado ni a nadie ni a ninguno de estos que sean estos los que tomen los que tomen la iniciativa 20.000 tropas por ahí abajo no peligra nuestro 57.000 tenemos 57.000 de puntaje de guerra pero quiero ver la puntuación de los demás tío no se puede ver de ninguna forma a ver somos el primero con un 20% quien es el segundo quien es el segundo no se puede ordenar primero quinto con un 10% si el quinto tiene un 10% esto va a estar el segundo con un 20% no puede ser a ver yo tengo 57.000 de contribución bélica 57.000 ¿dónde está el segundo? ¿dónde está el segundo? segundo lo movemos y el segundo solo tiene 2.000 de contribución es que el segundo claro el segundo es un vasallo nuestro y nuestros vasallos nos suman la puntuación a nosotros vale o sea vale en puntuación militar creo que vamos muy bien creo que nadie nos va a superar venga oro que nos hace falta cada vez estamos peor con el oro venga estas 20.000 tropas por aquí pinta muy bien pinta muy bien esto olvide el idioma árabe vale perfecto muy bien uff estoy tentado paciencia nosotros no podemos decidir la batalla una vez que veamos una batalla nos unimos a ella pero no podemos decidirla venga vamos vamos bueno chavales creo que vamos a parar el episodio aquí primera parte de la cruzada va más o menos bien uff ahora ahora ha estallado aquí una batalla muy interesante va más o menos bien veremos como se termina de desarrollar esta cruzada a ver si lo conseguimos si lo conseguimos sería un buen un buen pellizco ¿no? sería el reino de Al-Andalus entero eh reino de Al-Andalus ¿dónde está el reino de Al-Andalus esto? pues sería todo este territorio sería todo este territorio entero poca broma poca broma y por cierto no le he prestado atención pero Cuellar ya es de cultura castellana simplemente con convertir a el condado de Olmedo la varonía de Olmedo a cultura castellana eh conseguiríamos nosotros vamos a aceptar este matrimonio conseguiríamos acabar con la contienda ¿vale? bueno señores nos vemos en el próximo capítulo muchas gracias por seguir el canal hasta pronto vamos a ver